Música Que todo lo que me interesa, que no hay pensamiento, que se escondan en mí. Y en el que oscurece el concepto no he entendido, por tanto yo hablaba lo que no comprendía. Yo conozco que todo lo puede, que no hay pensamiento, que se escondan en mí. Y en el que oscurece el concepto no he entendido, por tanto yo hablaba lo que no comprendía. Música 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 Música